La situación sigue siendo la misma que hemos tenido hasta el mes pasado. Seguimos estando con las demoras en los envíos de las remesas de funcionamiento. Tenemos que ver porque aparentemente algo puede haber llegado el día de hoy. Es probable que se haya girado el 50% del mes de febrero recién de funcionamiento. Y como ustedes saben, no han llegado los fondos que corresponden al pago de medio aguinaldo ni de sueldos. Por eso el día de ayer sacamos un comunicado a la comunidad universitaria. Es decir, la imposibilidad de estar pagando la totalidad del sueldo de alguna manera sobre el fin de mes. Como normalmente lo hacemos en la universidad. Sí hemos pagado de alguna forma adelantado el medio aguinaldo la semana pasada. Pero bueno, ahora tenemos que estar a la espera del envío de los fondos efectivamente a la tesorería de la universidad. correspondiente al medio aguinaldo y a salarios del mes de junio para poder estar pagándolos. ¿La llegada de estos fondos podría estar siendo la semana próxima? Las conversaciones con quienes están a cargo del área de financiamiento de la Secretaría de Políticas nos plantearon los primeros días. Entendemos que esto puede ser entre los días 4, eventualmente 5 de la semana que viene, del mes de julio, digo. Podrían ser los días en que estemos recibiendo los fondos. Pero bueno, no tenemos una fecha concreta. Esto es lo que estamos estimando.